señoras y señores bienvenidos de nuevo a magazine espectacular como siempre aquí estamos conectados con nuestros artistas y gracias a un gran amigo y colega también nos colabora mucho aquí en nuestro programa magazine espectacular jorgito leal tenemos a que meneses un artista de la región caribe que hermanos va a hablar más adelante en qué consiste su performance musical recuerda que este programa se transmite por la cadena radial la libertad también en radio tropical 10 40 am de lunes a viernes de 6 y 37 de la noche y en nuestra plataforma digital es de magazine espectacular oígase bien facebook twitter en twitter ahora llamado x m guión al piso espectacular y alexander guión al piso lewis en youtube magazine espectacular y alexander lewis en facebook alexander lewis magazine espectacular y en los grupos de facebook también y en república dominicana andrea guerrero guerrero en sus plataformas digitales centro multimedio cigüeyano la brecha dorada y global news y en cancún méxico con dimensión total su lópez en eeuu nuestra performance o periodistas volantes allá en miami maria teresa palacio y en nueva york y filadelfia en claudio tobar telles y en el estado de la florida alfonso gualdrón rubén darío acuña jorjito socarras aquí barranquilla mariana torrado está también david las cano juan sebastián mojica eche berría ronald polosoto lily gutiérrez janez ferreira también está betis peláez vanessa miranda valentina ahumada en áfrica y en francia está antonio garcía guzmán silvia elena bolaños también está valentina ahumada carletos pérez júnior junto con georgina salazar andrea zuleta y gloria moreno hijas de magazine espectacular en bogotá quique carrillo también en bogotá ramón soto mejor dicho el staff de magazine espectacular es amplio y grandioso y porque regado por todas partes del mundo bueno que bienvenido a magazine espectacular pero como se llama que nombres y apellidos de pila que los que lo colocaron sus señores padres para que la gente lo conozca más antes del ser humano antes del artista que era el ser humano que bienvenido a magazine espectacular que corre del año 17 al año 18 bueno qué más maestro gracias por darme la oportunidad por tenerme por aquí este mi nombre es kevin josé caraballo meneses más conocido como kevin meneses soy un artista cartagenero nacido y criado aquí en cartagena en el barrio popular san fernando este desde muy pequeño me ha gustado la música y los vehículos pero como a partir de los 13 años empecé a inclinarme mucho más por la música y empecé a hacer vídeo freestyle en instagram participé varias veces en la página internacional de puerto rico freestyle manía fui campeón este ahora mismo me estoy dedicando a lo comercial hago reggaetón trap y nada bueno tú nací el 23 de agosto del 2005 en tu casa quien quien era el músico que le gustaba la música bueno esa vena musical bueno yo le voy a contar este en mi familia como tal somos una familia de deportistas como tal o sea músico no hay pero este mi papá así siempre se inclinó por la música le gustaba tocar la guitarra eléctrica sabe tocar el piano y todo eso dice mi mamá no me consta porque no existía que papá tocaba la guitarra cuando estaba en la barría y puede ser que eso fue lo que me hizo que le cogiera amor a la música y a los instrumentos bueno eso está muy bacano porque siempre nos preguntamos quién es la persona que influye en el talento de un artista aunque el artista que venga tocado del creador ya una cuestión diferente porque hay artistas que dicen en mi casa de vainas oía música o en las fiestas a las reuniones familiares pero bueno esa inclinación está bien pero tú en el colegio cómo era esa parte musical tuya en el colegio que es ah no chévere súper loco yo en el colegio le cuento que participé en casi todos los eventos culturales del colegio en el colegio siempre cantaba más que todo en la primaria siempre siempre cantaba me gustaba mucho jostin bieber y siempre lo interpretaba en el colegio canté baby sorry y un montón de canciones de él bueno entonces como como tú dijiste siempre te metías ahí en los eventos culturales ya venga ya venga menece venga para acá venga para acá llámenos traigan lo que cante que dice la bandera esto que uno jaja sí sí claro bueno y al tú terminar tu bachillerato qué pasa en tu vida musicalmente bueno este al yo terminar mi bachillerato en el bachillerato tenía mucha gente que me apoyaba pero cuando yo entré a estudiar en bellas artes yo estudio en bellas artes conocí muchas personas del campo artístico la verdad conocí mucha gente y me rodeé con mucha gente que gracias a dios me ha servido mucho este y pues siento que crecí un poco más porque yo era artista y pues allí había participado en torneos de freestyle manía y todo eso pero no sabía mucho cómo era el no sabía cómo era la industria no conocía mucho de la industria solamente yo era de instagram subir vídeos freestyle y esas cosas pero gracias a las personas que conocí en la universidad pues sí he conocido mucho más de la industria y tengo un amiguito que se llama juan suñiga que es dj de aquí en la carta de cartagena y tiene un movimiento y full full con él él bastante más apoyado qué tanto te sirvió a ti la estudiar en bellas artes porque hay veces que nos dicen no pero es que hay solfeo hay esto hay música clásica tal cuestión y no y no están compenetrados con nosotros en la música de la región caribe qué pasó en esa parte bueno yo en bellas artes no estudio música yo en bellas artes estudio comunicación audiovisual pero pero en mi carrera somos muchos los que los que hacemos música y como tenemos todos los salones de música y todo eso nosotros somos como por decir necios y pero siento que que mi carrera si se complementa muy bien con la música y todas esas cosas o sea me ha servido bastante la verdad bueno y y cuando coges la música en serio cuando la cogí en serio bueno yo esto es como más que todo un story time porque a mí me gustaba la música pero a mí me daba pena de que de pronto se fueran a burlar de mí este no sé porque porque subía videos no sé la verdad pero un amigo me dice yo le digo este estoy que hago música ahora la verdad estoy que que hago música porque esto es lo que me gusta y como habíamos entrado en pandemia la pandemia fue como que el punto para yo vamos a tener vamos a tener que que a ver se nos está perdiendo se nos está perdiendo tu voz para ver si de pronto te quedas quieto un poquito repíteme la parte de la pandemia para acá que no te escuchamos bien me escucha que ok escuchando esto tiene la señal un poco baja y me sale bueno ahí ahí háblame de la pandemia para acá que para escucharte bien bueno mire yo le estaba comentando que la pandemia fue lo que me hizo como decidirme a a meterme en la música de lleno porque yo era muy indeciso como que me daba cositas que se fueran a burlar de mí o algo o las críticas como todo y yo le dije a un amigo este hermano estoy que hago música porque yo le dije a otros amigos que me dijeron que ah tú estás loco tú no sirves para eso y yo como que pero mi amigo como que me dijo vamos a darle bro yo confío en ti y la verdad cuando cuando me subieron por primera vez en la página de Freestyle Mania él me dijo si viste yo te dije que yo creía en ti yo sé que tú tienes talento y tienes todo esto la verdad como que como que él fue el que me me dio esa motivación para yo para yo entrar de música de músico porque porque la verdad me daba pena que se fueran a burlar de mí o sea eso era todo bueno es normal porque es que algunas veces los los amigos y la familia son los principales saboteadores de muchas de las metas que nos trazamos y la gente dice no hombre mírate tú lo que te dijeron tú no sirves para esa vaina pero si tú no hubieras insistido persistido más no desistido como dice un narrador ahí en la televisión narrando los partidos del del fútbol colombiano te quedas con la primera impresión de tu familia o de tus amigos o de tus amigos y creces en la vida y vas a crecer frustrado porque quisiste ser músico esa es la película esa es la película y qué bien que 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 lo hiciste y has seguido adelante bueno que cuál es el primer tema que tú grabas oficialmente ya en serio y ahora la bienvenida a nuestra colega y amiga Marianela Torrado que se conecta de nuevo con nosotros en Magazine Espectacular Mari bienvenida a tu programa a tu casa radial ¿cómo estás? gracias mi querida colega y a nuestros oyentes de Magazine Espectacular es un placer para mí estar nuevamente aquí con ustedes bueno ya nos habló de su parte para ponerte en contexto de sus inicios de cómo estudia en Cartagena en Bellas Artes pero estudia cuestiones audiovisuales pero tenía su pasión en la música y la parte de la familia y de amigos le dijeron que tú no servías para eso pero él dijo que no que él iba para adelante para ponerte en contexto ahora nos va a explicar Kebs Meneses cuál es el primer tema que ya tú grabas en serio para darlo a conocer en todas las plataformas digitales Kebs adelante bueno este mi primer tema fue 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 conexión se llamaba conexión un temita que que lo grabé en los estudios de Juan Sandoval un saludito para él panita panita de los jefes de ritmo este bueno mi primer tema lo hice me acuerdo que fue en los estudios de Juan Sandoval y yo no tenía donde grabar y entonces un un muchacho de Londres que me quiso apoyar por esto que me mandó el dinero de la de la de la grabación me mandó el dinero para promocionarla y todo el manga fuego después después de ese tema me me llamaron de una compañía y yo estaba trabajando con esa compañía pero la verdad no sé todavía no sé qué pasó y son cositas como que no puedo decirlo porque son cosas personales pero este como dicen acá en Cartagena se partió el palito y pues no no se dieron las cosas pero yo seguía ahí trabajando trabajando en lo mío bueno Mari bienvenida tu interrogante para Kebs Meneses claro que sí bueno no sé si ya habían preguntado me causa curiosidad qué fue eso diferente de que él dijo o sea no importa que no crean en mí en este momento pero yo creo que la música es lo mío es para mí no sé si ya te lo habían preguntado bueno este yo te digo que primero que todo pero antes que antes que la canción que grabaste con el apoyo del amigo es composición tuya sí sí yo soy compositor otra vez tenemos un poquito de lío con el audio con el audio estimado que se nos entrecorta y no es radial y tampoco ves para redes usted tiene la señal bajidad bueno no sé estamos aquí bien ubicados como siempre grabamos un magazine háblanos ahora a la interrogante que te hizo Mari sí claro adelante bueno este en respuesta a lo que ella me preguntó hay que ser seguro a lo que uno quiere hacer en la vida bueno al principio sí los comentarios como que como que sin que eso o sea estaba tímido porque porque pronto el miedo a equivocarme a que se burlaran de mí pero siento que que he aprendido mucho y es que le da le da le da enfocarse en lo de uno y no prestarle atención a lo que digan los demás y si tienes algún defecto o algo uno trabaja mejorarlo claro es que yo te digo una cosa que yo sigo dándole afortunadamente tú pasaste la página y no te quedaste ahí en el primer totazo que te vas porque es a todo Mari ha tenido inconvenientes en su vida tanto estudiantil como personal los he tenido yo en mi época hace 30 años hey que vas a estudiar periodismo sign a nueva plata si yo me hubiera puesto a creerle pues a las personas me hubiera quedado frustrado hubiera estudiado derecho y hubiera sido el abogado más aburrido del mundo en serio es que uno tiene que hacer lo que uno lo apasiona porque cuando uno va a ejercer su profesión uno lo hace como y de pronto si uno tiene un montón de cosas que hacer uno va a decir como que si estoy haciendo un montón de cosas pero es lo que me gusta en cambio si uno hace lo que le gusta entonces por eso es lo que me apasiona bueno Kebs que nos estás trayendo actualmente ahora con tu nueva producción musical porque unos tales me quedó de curiosidad el nombre de la canción porque unos tales porque el nombre de la canción este porque en una parte bueno no no entonces Kebs no te entendemos nada papá no no para pelearse conmigo unos tales o algo así repítenos por favor la respuesta bueno que unos tales salió de la letra de la canción que en una parte que dice que una baby pretty para aprender unos tales puede ser este tomarse unos shots o de pronto una juca o un cigarrillo o algo así pero más que todo eso trata la letra porque en la canción habla como de que yo conocí una nena la recogí del colegio, nos fuimos a una fiesta después de la fiesta terminamos en su casa y pues eso es como que la secuencia de la canción bueno este lenguaje si lo entiende bien Marianela y Juan Sebastián Mujica que ahora se acaba de conectar yo tengo que ir un poquito así como que más lentejo porque no es mi no es mi jerga de alguna manera bueno vamos a saludar también a Juan Sebastián que está visitándonos en la ciudad de Barranquilla Juan bienvenido luego Alex que más a todos un placer volver a estar acá de nuevo feliz año para ti y para tu familia lo mismo para la familia de Mari y para Mari gracias si de verdad que ha sido un inicio de año muy bueno esperemos que todo todo sea excelente no contento de estar acá como digo nuevamente con ustedes y no felicitarlo por la canción y de pronto que que aspiraciones tiene en este 2024 bueno este este 2024 venimos vamos a empezar a trabajar organizadamente se vienen se vienen videos colaboraciones este unos temitas le estoy metiendo muy muy duro a lo que es el afro que es lo que se champeta por ahí este pero tengo tengo todo mi plan todo organizado este tengo una estrategia de marketing con mi con mis redes sociales que ahora mismo ahora mismo digamos que las tengo ahora mismo digamos que las tengo como que en pausa porque me pasó un problemita con Instagram entonces lo tengo lo tengo suspendido pero ya creo que mañana pasado mañana ya lo tengo listo ya bueno eso eso es bueno porque Mari tanto hijo y Juan tanto el Instagram el YouTube y por supuesto las plataformas digitales impulsan una carrera y tú no sabes qué canción te puede hacer viral así es muy cierto claro claro tengo tengo muchas canciones ahí la verdad que tengo como para sacar dos álbums tengo como cuarenta y pico de canciones grabadas ahí guardadas en mi teléfono y son de autoridad tuya tengo un estudio aquí en mi casa sí sí claro yo mismo gracias a Dios tengo un estudio aquí en mi casa ok y la parte visual el video cómo va la parte audiovisual como yo le dije que yo estudiaba comunicación audiovisual pues mis compañeros de la universidad me colaboran con todo eso y nos colaboramos porque como estudiamos eso entonces nosotros yo mismo no me puedo hacer video entonces este mis amigos de la universidad con los que paso me ayudan en eso y ese video ya está colgado en youtube o se va a colgar más adelante no ese video que yo le estoy hablando es con un artista que se llama Miguel Itonsi que tiene canciones con G. Black y pues ese video lo vamos a colgar en youtube como como el mes que viene si Dios quiere si Dios quiere el mes que viene para la calle y en youtube ¿cuántos videos están montados tuyos? bueno yo en youtube tenía como unos unos tres videos pero por problemas legales porque yo trabajé con una con una compañía y pues por incumplimiento del contrato me tocó borrar bajar las canciones de las plataformas bueno listo papá ojalá todos arreglen y los nuevos talentos se salvan del engavetamiento de las tiqueras Dios mío nadie todos nos toca pagar la misma novatada así es bueno y bueno ya sabemos del problemita que tienes con instagram pero sin embargo pues sería chévere que le dijeras a nuestros oyentes como sales en tu plataforma digital para que sepan cómo encontrarte bueno este me pueden encontrar todas las digitales como Kev Meneses Apple Music este facebook instagram a partir de mañana Kev Meneses también este estoy verificado en todas en todas las plataformas de música en instagram también estoy verificado así que ya saben cómo encontrarme bueno listo Kev muchas bendiciones eh Mari bueno está pendiente de nuestros nuevos talentos del 2024 y Juan así estar pendiente claro si Dios quiere nos vemos por Barranquilla nos vemos por Barranquilla en Caracol listo estimado Kev muchas bendiciones para ti para los tuyos para tu grupo de trabajo esperemos que todas las situaciones se solucionen pronto y bueno aquí te esperamos en nuestros carnavales que eso es lo que siempre esperamos que vengan a cantar que den a conocer y con mucho gusto juntaremos el apoyo de Magazine Espectacular y ahí te mandamos a Mari como la buena bailadora que es eso dicen eso dicen listo muchas gracias a todos gracias a todos por la oportunidad y gracias a Magazine por por tenerme aquí gracias gracias a ti Kev gracias a ti Kev